Bien, ahora hay muchos estudios al respecto que se están haciendo. Se sigue considerando importante a partir del año de edad, pero no es necesario, si en algún caso, por alguna alergia alimentaria, alguna alergia, perdón, a la proteína, a la leche de vaca o a la lactosa, sí se dan otros alimentos suplementarios para cubrir el calcio. No es necesario que siempre sea leche de vaca. Hay muchos alimentos hoy en día en el mercado que ayudan a cubrir los aportes de nutrientes reemplazando este alimento. ¿Pero tiene alguna característica que no sea tan buena en su consumo masivo? Por ahí lo que pasa es que cuando se consume mucha cantidad genera algunos síntomas digestivos, como por ejemplo alguna hinchazón, molestia, extensión abdominal. Entonces ahí es donde no termina siendo beneficiosa para el organismo porque está afectando la absorción de nutrientes. Claro, y es por eso que lo que se pide es un consumo regulado. Claro, por ahí lo que se recomienda es que en niños de 1 a 6 años o en personas mayores de 65 años es donde el consumo sea de 2 a 4 porciones al día. Cuando hablamos de porción nos referimos a un vaso o una taza que son más o menos 200 mililitros. Después, a medida que van siendo adolescentes o adultos en general, ya esta recomendación baja de 2 a 3 porciones al día. ¿Y esto a qué se debe? Cada etapa biológica tiene diferentes requerimientos en cuanto al desarrollo que va teniendo la persona. Bien. Y a la absorción de calcio. Y la disminución en cuanto a la edad, ¿no? Más adultos somos, menos leche deberíamos consumir. ¿Se debe al nivel de absorción que tiene en el cuerpo? Tal cual. Después, sería, cuando somos adultos todavía tenemos reservas de calcio y además tenemos gran incorporación de otros alimentos que también contribuyen al aporte de calcio. Ya sea algún derivado lácteo como los quesos, el yogur, o también estamos los frutos secos que también aportan gran cantidad de calcio, entonces lo vamos cubriendo. Después de los 65 es como que se estipula de que se empieza a disminuir las reservas de calcio en el organismo y aparecen enfermedades como osteoporosis, que ahí es donde necesitamos más calcio para cubrir esa deficiencia. ¿Y ahí se recomienda aumentar el consumo? Claro. Tanto en niños de 1 a 6 años como en personas mayores de 65, se recomienda hasta 4 porciones al día. Perfecto. Lo mismo sucede en embarazadas o lactantes. Perfecto. Bueno, también había profesionales, he escuchado, que hablaban del consumo de leche de vaca en niños y lo mencionaban después de los 2 años. Pero según el criterio de ustedes, a partir del año de vida ya se puede empezar a consumir sin ningún tipo de inconveniente. A partir del año es donde se incorpora al niño la alimentación habitual de la familia. Perfecto. Ahí es donde podría empezar a consumirlo. Sí, en el caso de que el niño esté recibiendo leche materna, se recomienda la leche materna hasta los 2 años y después ahí es la incorporación de leche de vaca. Depende sería de cada situación en particular. ¡Gracias! ¡Gracias!